Cada minuto menos de sueño, cada semilla por sembrar, cada prueba por resolver, cada carga pesada, cada soñar despierto, cada empezar de nuevo, cada otra vez le ganó al frío, cada sonrisa perdida ha valido la pena, porque ese esfuerzo ha preparado el terreno para un futuro brillante. Melchorita, es momento de ir más allá.